bueno amigos pues esto es buenos días amigos pues este es nuestro segundo día aquí en huatulco y bueno estamos aquí en el hotel vamos a disfrutar un rato de esta rica alberca para después irnos el día de hoy nos toca visitar playa la entrega pero antes vamos a disfrutar un ratito de la alberca ya como al mediodía nos lanzamos para playa la entrega entonces estamos aquí en este bonito hotel en esta rica alberca ahí está junior a carolina bueno amigos espero que disfruten de este vídeo en nuestro segundo día aquí en huatulco hola por cierto muchísimas felicidades a junior porque hoy es el día del niño hoy 30 de abril te la estás pasando bien bueno aquí le estamos pasando el día del niño albarito albarín aquí queriéndose meter a la alberca pero pero no puede no puede échate un clavado dile mamá échate un clavado ahora ahora no 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 ahora si bien tu cocina nada más júrate jajaja jajaja a ver a ver a junior te lo voy a enseñar a ver como junior jajaja 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 no voy a joder ahora échate me da miedo jajaja 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 miren amigos no más la vista que tengo desde mi camastro la vista de la alberca la estoy pasando muy bien la verdad las palmeritas ahora si ya está saliendo un poco el sol ayer estaba un poco nublado hoy ya está saliendo el solecito descansando un poco de mucho trabajo ya de un buen tiempo de no hacer videos jajaja 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 bueno amigos pues venimos a la playa de la entrega y tomamos una pequeña desviación para llegar a lo que es el faro aquí cerca de playa la entrega pero desafortunadamente la encontramos cerrada es como un mirador donde pues bueno puedes observar el inmenso mar pero desafortunadamente el día de hoy está cerrada aquí lo podemos ver a mis espaldas aquí se nota tantito este es el faro pero hoy se encuentra cerrada a lo mejor por la situación de la pandemia se encuentra cerrado el día de hoy y bueno vamos a ver qué más podemos encontrar en esta parte en este maravilloso mirador esta parte es el mirador pero pues desafortunadamente el día de hoy se encuentra cerrado y tenemos que mirarlo a través de esta malla pero bueno ahí se observa el mirador del faro el faro hasta aquí bueno amigos pues este pequeño caminito nos lleva a una bufadora de este lado vamos a ver hasta dónde puedo llegar porque si recuerdan en vídeos anteriores les he comentado que tengo muchísimo miedo a las alturas tengo mucho miedo a las alturas entonces vamos a ver hasta dónde puedo llegar bueno obviamente no me voy a arriesgar verdad pero aquí carolina bien valiente bueno amigos estamos llegando casi a esta parte que le llaman la bufadora dos valientes amigos que no le temen a nada yo sí le temo a las alturas vamos a ver hasta dónde podemos llegar a ver de este lado está menos peligroso mira ahí se ve aquí se alcanza a ver dónde choca el agua a eso es donde se le conoce la bufadora y el sonido del mar cuando choca con las rocas no sé si se aprecia con el sonido como las olas rompen con las rocas aquí se encuentra el faro y aquí es la bufadora hasta acá nada más puedo llegar la verdad les comento me da muchísimo miedo la altura y recordemos que estoy en una zona de muy alto riesgo así que mejor hasta aquí prometo comprarles un drone para que pueda yo maniobra Y bueno así disfrutamos nuestro segundo y penúltimo día aquí en la costa oaxaqueña mañana todavía vamos a estar un rato a lo mejor tengamos la oportunidad de conocer otra playa aquí de esta hermosa costa y bueno ya será mañana hoy tenemos la idea la intención de quedarnos hasta que caiga la noche vamos a esperar el atardecer que ya en estos momentos pues ya se está dando vamos a esperar que caiga la noche para disfrutar un rato en playa la entrega de la noche y ya posteriormente irnos al hotel entonces así la pasamos en nuestro segundo día aquí en playa la entrega y bueno amigos son las 8 de la noche pensábamos grabar un poquito la playa sola sin nada de gente pero pues desafortunadamente no nos dio la luz ni porque ocupo esta lámpara del celular no se alcanza a distinguir nada por esta parte aún quedan encendidas algunas luces de los restaurantes de los comedores únicamente quedan encendidas estas luces y pues del mar ya cayó absolutamente la noche como les decía son las 8 de la noche y pues ya el sol cayó la luna no se alcanza al parecer está por este lado pero no se alcanza a ver mejor los dejo con el sonido nocturno del mar bueno amigos pues ya estamos en carretera rumbo a juchitán se ha terminado esta aventura de las vacaciones del puente del día del trabajo y bueno amigos ya nos vamos de regreso en una aventura más de el grillo show este viaje lo hicimos un año después de estarnos cuidando recuerden que la pandemia todavía continúa hay que seguirse cuidando hay que visitar los lugares pues siguiendo las recomendaciones de la secretaría de salud de tu estado todas esas recomendaciones hay que seguirlas al pie de la letra para tener un buen fin de semana unas buenas vacaciones disfrutando del lugar que más les guste así que si les gustó este vídeo no olviden dejar su pulgar arriba comentar en la cajita de los comentarios ayúdanos para que más personas puedan ver nuestro contenido compartiendo este vídeo y sobre todo no olvides suscribirte a mi canal de el grillo show esto fue un fin de semana de puente Carolina Junior allá la festejada hasta atrás no se alcanza a ver ahí está con Alvarito cuídense mucho y nos miramos en el próximo vídeo adiós todo iba bien hasta que a mi automóvil pues bueno se le rompe una manguera del agua y ya no retiene mucho el agua y pues se está calentando lo que es el motor todo esto yo